Me salgo un momento de la iglesia porque quiero comprobar que mi sorpresa está aquí. Eso espero. ¡Ay, mis niños! ¡Ay, ay, ay! Si es que no se puede ser más guapo. En el Dios que nos ha metido, en el Dios que nos ha metido... Otra boca. Vosotros habéis sido la banda sonora siempre de esta pareja. Eso nos han dicho, ¿no? Claro. Son súper fans de vosotros y entonces van a flipar cuando os vean. ¿Qué vais a cantar? ¿Tanto la quería? Es muy mítica, Dandiluca. Ya, ya lo sé. Tanto la quería y tanto que yo... Vale, eso. Perfecto, maravilloso. Están aquí, se están casando. Vamos a hacer una cosa. Las hijas van a leer algo que han escrito a sus padres y cuando terminen os van a dar paso. Entráis por la puerta principal que yo creo que queda más grandioso, ¿no? Venga, queda maravilloso. Vamos a culminar con unas palabras de acción de gracia que vuestras hijas han preparado para vosotras. Que mi hija nos dedicara en esas palabras tan bonitas y desde el corazón, nos sorprendió muchísimo. Queremos dar gracias a Dios por estos 25 años de matrimonio en los que habéis enfrentado juntos alegrías y desafíos. Siempre con amor, paciencia y fe. Queremos deciros que en este día de tantas sorpresas, para nosotras no es ninguna sorpresa vuestro amor. Y ver a tus hijas dando gracias por los padres que tienes, que somos nosotros, para mí fue el momento más importante de todo. Por eso sabemos que os va a encantar escuchar esta canción que forma parte de la banda sonora de vuestro matrimonio. Cuando María dice esas palabras, sabía que estaba pasando algo porque todo el mundo empezó a mirar para atrás. Y ahora mira, cuando nos giramos, empezaron a cantar la canción que es tantísimo de novio, de novio y nos emocionó. Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor, tanto la queridía. ¡Ole! Yo no daba crédito, es que no daba crédito. De Andy y Luca allí, vaya. Andy y Luca, eso es. Que antes se decía Luca, eres el gordito, ¿no? Y ahora son los dos gorditos. Nosotros nos llevamos a sorpresa, pero yo creo que los invitados también. Todo el mundo alucinando, diciendo, madre mía, madre mía los que han venido a cantarle a la boda. Que eso no se lo creía nadie, vaya, qué bonito, qué bonito. Hoy es un día muy especial para vosotros y estáis rodeados de vuestra gente, de vuestra familia. Y simplemente deciros que seáis muy felices y que sigáis muchísimos años más. Y que bueno, que no todos los días se tiene uno en su boda, Andy y Luca. Cuidado, que a mí me voy a tener... Tío, desde luego. Yo todavía estoy en una nube, yo todavía no me lo creo, vamos. ¿Hacenme una foto? Igualmente, muchas gracias. ¿Una fotito? Una fotito, venga, así para que se lo crean. Haz así, haz así, haz así. Gira, venga, hasta pronto, gracias. Para Lourdes y para Tete forman parte de la banda sonora de su vida. Porque cuando iban de Málaga a Valencia, a las veces que bajaban y subían, pues era la música que les acompañaba en sus trayectos. Entonces, como que fue un remover y recordar aquel momento. Fue muy bonito. ¡Va los novios! ¡Va los novios! ¡Va los novios!